Bienvenidos, nuevos yogurcitos Heriberto y Ernesto, muchas gracias, thank you Felicidades por los 25k en Twitch, aunque no sabía que tenías No sabía que había llegado a 25k en Twitch Muchas gracias ¿Qué? Twitch ya está 2.5k, no lo he utilizado Gracias, todos, y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias